Muy buenas chicos y bienvenidos una vez más a Omnibus Vamos a continuar con el mundo 3 Que madre mía, cada vez se está poniendo cada vez más complicado Y no sabemos si este por lo menos lo vamos a poder hacer en el mundo 3 Pero bueno, si no lo hacemos igualmente, veréis un montón de hostias y un montón de fails Así que vamos al mundo 3 Que justamente, este es justamente aquí, ¿no? Vale, perfecto Si quieres, si, empieza tú, porque el último me lo hiciste yo, lo hiciste tú ¿Quién fue? No me acuerdo Bueno, estamos en la luna, Estados Unidos ¿Por qué por Estados Unidos? Si la luna, ¿la luna de Estados Unidos? En serio La gran fuga, un viajecito al espacio, vamos a ver qué tal ¿Cómo va a ser la luna de Estados Unidos? Hombre, Estados Unidos, en teoría fue los primeros que llegaron a la luna Sí, ¿y qué es lo que tiene que ver? Para hacerse dueño Pues no lo sé, pues no lo sé Ah, vale Vamos a ver La mafia, la tierra no es segura, viaja a la luna hasta que la cosa se enfríe Busca objetos para potenciarte y ve a la rampa lunar para volar hacia la libertad ¿Vale? Pues... Tienes que coger velocidad antes de poder irte Tienes que coger cuatro objetos, ¿hay cuatro objetos? Pues no lo sé Eh... ¿qué vas a coger? Velocidad, no A ver, no, eso no es Eso, ah, esas cosas que están por ahí brillando Vale, pero... Tarde, palatina A ver, vuelve otra vez Cógete la cosa esa verde Pero porque están girando los coches ahí alrededor de eso ¡Hostia, qué guapo! Pues ahí tiene también otra parte Eso que es como un cohete, ¿no? Es como nitro, ¿no? Sí, es como nitro ¿Qué más? Ahí, ahí, ahí uno También, ahí está, ya tienes tres Y te falta uno Te falta solamente uno Vale, esa sigue en la parte del cohete ¡Cuidado! ¿Dónde va? Adiós, autobús Venga, va, me toca Vamos a darle Ok, pues entonces Aquí detrás En teoría ¡Hostias, hostias, hostias! Ya empezamos bien Ya empezamos bien Vale Tenemos Primera parte Ahora está en sitios distintos, ¿verdad? Vale Esto yo creo que va a ser el final, ¿verdad? Porque eso ya te... Eso te mete ya ahí Una potencia Sí, sí, sí Vale Aquí está el tercer objeto Está en el mismo sitio Vale Y por último Giramos aquí Pillamos esto Y ahora Ya el anito no se puede coger Así que Nos da Misión completada Te dejo con el técnico de fuegos artificiales Buen viaje Omnibus, buen viaje Vale Y no nos ha dado ni bronce, tío De acuerdo De bloqueado la luna Juego libre versus Vale Vamos a irnos ahora a... Ah, tienes que... Tienes que moverte ahí Ahí estamos Vuelo espacial Irrumpe sin ninguna discreción Experto en demolición Omnibus ¿Me recibes? Soy el técnico de fuegos artificiales Ya casi estás seguro Tú sigue Y yo cogo los cometas con bumpers Vale ¿Cómo va eso? Eh... Eh... ¿Qué tienes que hacer? ¿Y eso? Sigue así Vale Vamos a intentarlo A ver Vamos a ver Igual esto habrá que cogerlo ¿No? Hostia, esto va a coger velocidad Esto es velocidad Vale, vale, vale Vale ¡Hostias! ¡Madre mía! Venga, dale, dale ¿No va a coger velocidad esta vez? ¿Y cómo se lanzan los cohetes eso? Ah, se cae solo Vale, vale, vale Cuidado con esto Vale Ese es el peor ¡Ese es el peor! ¡Uy! ¡Oh! No te rindas Venga, va Yo voy a coger velocidad Yo voy a ser... Oh, otra vez No, es verdad Es mejor que no coger velocidad Madre mía Vale, estás soltando El nitro Y los cohetes Solo te queda llegada la luna Tira Tú puedes Cuidado Cuidado ahí ¡Oh! Venga, esta me toca a mí Esta me toca a mí Algo de velocidad No toda, pero algo así Para llegar antes Porque si no Y sé que tengo que estar En esta parte Aquí Aquí ¡Uy! Ya ha cogido velocidad ¡No pasa nada! ¡Hostia! Pura de aquí Vale, no Es mejor no coger nada de velocidad Porque cada vez va aumentando Claro, estamos en el espacio Eso nunca frena Madre mía Pero, ¿y lo lejos que he llegado o qué? ¿Eso no lo dices? Sí, no lo puedo decir A ver ¡Hostias! ¡Uuuh! Lo has hecho mal, ¿eh? Ay, yo Lo has hecho very mal Pero gracias por la info, ¿eh? De nada Vamos a ver Rompemos aquí Si nos quedamos en esta parte Vale Vale ¡Oh! 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 No saben ni lo como da eso No tengo ni idea de como lo he hecho Disfruta de la luna, Omnibus Mándame una postal Sí, claro Madre mía No me dan ni bronce siquiera ¡Dios mío! ¡Buah! A ver Tres Gravedad en el espacio Baja con un nuevo bus Tenemos un nuevo bus ¡Ah! Omnibus ¿Listo para convertirte en maestro de la gravedad? La estación de mando ya se ha desprendido Así que vas a tener que usar tu destreza gravitatoria Para navegar hasta el extremo de la estación ¡Hala! Pues tú misma ¡Hostia! Hay un agujero negro ahí, ¿eh? Bueno Nos vemos Venga Me toca Es que si uso esto Sé que me va a chupar el agujero negro ¡Oh! ¡Adiós! Muy bien ¿Por qué dices que toca tierra? ¿No puedes saltar ahí entonces? ¡Dios! Vale Si es que fíjate Solamente hay que darle espacio Y... ¡Bua! Madre mía Así que solamente era eso ¡Hostia! Espero que liada ¡Buah! Pues ya está Ya está Era así Sí que solamente hay que darle al espacio Solamente hay que darle al espacio Y ya se puede tocar tierra solo ¡Uy! 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 ¡Qué liada! Venga, vamos a hacerlo Venga, venimos por aquí Saltamos ¡Que no! Vamos para acá Giramos Tocamos tierra Seguimos tocando tierra Vamos a intentarlo todo el tiempo posible Saltamos Tocamos tierra ¡No, no, no! ¡No! ¿Cómo que? ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué hacemos así? ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Qué poco nos ha faltado! Venga, dale ¡Ay! Perdón Tú puedes ¡Ay! ¡No! ¡Nos vemos! Sí, se gasta Se gasta hasta que vuelve otro rato que a tierra Ya, ya ¡Qué casualidad! Vale 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 ¡No! Es que era justamente así ¿Lo has visto? En teoría Lo que tengo que hacer Es darle a tocar tierra Para que vaya más para arriba O sea, girarme Y darle a tocar tierra para arriba Para que suba Un poquito más ¡Ay! ¡Qué mal! Venga Venga, vamos a ello ¡Eh! Vale Ya estamos aquí otra vez ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Venga, venga, venga, que esta vez me lo hago, eh! Esta vez la mía ¡ even a la mía jajaja Ok, que me de que bezo Me de que bezo que me de 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 ¡Sí! Sí Si, si, si Si Ya le has cogido el tranquillo Omnibus, la luna es tu territorio Se que te da bien Vale, hemos conseguido plata No ha sido oro, pero bueno, hemos conseguido plata por lo menos Y vamos Desbloqueado el bus de gravedad Ostias, estaba tan guapo En los otros niveles Medidas antitráfico 2 Vamos a ir, te toca a ti Omnibus La inteligencia artificial del Viper V2 Autotripulado se ha vuelto majara Se está chocando con todo lo que se mueve Ten cuidado y evita el agujero negro durante 60 segundos Ostias Liada No puedes Pues para que no se mueva, para que no te absorba el agujero negro Tienes que darle Cuidado Ostias, que no te absorba, eh Oh, liada Uy, uy, uy Yo lo tengo, yo lo tengo Si, controladísimo Venga, me toca a mi Ostias, se ha doblado todo esto Espérate Vamos Venga, venga, venga Vamos a hacerlo sin chocarnos, eh Si vengo por aquí, en teoría no debería chocarme con nada Vamos a hacer Bueno, yo no tengo ni siento la necesidad de arriesgarme Tú no quieres que yo muera Para poder hacértelo tú Y no Ostias, liada Venga, nos quedan 28 segundos solo La mitad del tiempo Venga, solo la mitad del tiempo, chicos Solo la mitad del tiempo 15 segundos 12 Venga, que no nos coma el agujero negro Uno Toma ya ¡Woo! Mira, carajo, míralo ¡Qué fenomeno omnibus! Menos mal que estás bien Tres coches golpeados Sin rango O sea, ¿tenía que golpear más coches? Bueno, da igual Casa rural Evita la cosecha de bumpers A ver qué es lo que nos dice Vaya, hola omnibus ¿Te importaría ayudarme a regar y recoger la cosecha este año? Tenemos que recolectar 150 mazorcas Creo que va a ser una cosecha bumperástica Vale O sea, vas plantando y tienes que volver otra vez por donde tú has plantado ya Para recoger de nuevo a las mazorcas, ¿no? Vale Igual, si vas en círculo Lo haces, ¿no? Sin problema Digo yo, aunque cada vez vas a ir viendo menos Y te vas a ir chocando con estas cosas Venga, nos vemos Venga, va Vamos a ver Vamos a hacer aquí Y si nos vemos aquí lo de estos ¿Qué pasa? ¿Cómo van a ir pájaros en el espacio? ¿Y qué? ¡Hostias! ¿Qué ha pasado lo mismo que a ti antes? Vamos ¡Uf! Al menos yo todavía vivo ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Bueno, pero no es verdad Venga, 75 150 Que ahí nos falta menos Vamos 114 123 Ya, pues esto es muerto Es tú la que me estoy diciendo Esto es más fácil Madre mía Ten cuidado Que lo peor es eso Que cada vez ves menos Y te te miras chocando contra Uno de esos Ala Sí Sí estaba No Ah, sí Aparece Aparece tu paso ¡Hostias! Claro, ya decía yo A ver Hostia, pero salen un montón ahora Que salen más o qué Venga Venga, 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 venga ¡Hostias! Que cada vez salen más Sí Y yo voy más rápido también 179 llevo Dios Dios Venga, 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 venga Vamos ¿Y qué hago? ¿Por dónde me meto entonces? Y es que No sé por dónde ir Dios, está muy complicado ya, eh ¿Cuánto me queda? Madre mía, madre mía, madre mía ¡Ah! ¡Eh! ¡Toma! Ahí se hace, mi colega Eres el mejor incultor que he conocido a este lado de Mississippi Madre mía, eh Y conseguimos bronce ¡Dios! ¡Wow! Venga, va Campanas de boda Haz que suenen con fuerza La reina Oznibus El alcalde de la luna se casa hoy Y necesito que lleves a unos cuantos astronautas Al enclave para que aquello esté a tope de público Cuando dejes a sus clientes invitados Asegúrate de aterrizar sobre las ruedas No he entendido nada O sea, que tienes que dejar Tienes que volcar ahí Para que se bajen Estando dentro de la parte verde Tienes que volcar Para que bajen los Volcar Claro, es justamente lo que se intenta A ver Te explico ¿Lo ves? ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Hortio, colega! Espérate, espérate Espérate que la liamos ¡Jajajaja! ¡Hortio, colega! ¡Eh! ¡Uy! ¡Madre mía! No se parte Solamente tiene que estar ahí caído Tía, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¡Oh, liada, 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 liada! Bueno, he conseguido 37 Que habían caído, ¿no? Ha faltado nada ¿Lo estás tirando fuera? Tienes suerte si alguno cae dentro Madre mía Por acá abajo Ala Tiene que hacer Está todo un puerto Pegamos a ello Lo ponemos así que van cayendo solo, mira Y ya nos pasa esto ¡Esa es la técnica! De Shawshini ¿Me sabe quién es Shawshini? ¡Oh, vaya! ¡Hostia, cuidado! Que no salimos ¡Uy! ¡Uy! ¡Tío, de verdad! ¡Uf! ¡Uuu! ¡Uu! 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 ¡A ver! ¡Sues de que caigan dentro! ¡De momento llevo más que tú! ¡En todas las veces que lo he intentado! ¡Nooo! ¡Venga, tú puedes! ¡Venga, sin chocarte! ¡Venga, ya has metido 11! ¡Uu! ¡Ey! ¡Se acabó! ¡Vale! ¡Metemos unos poquitos! ¡Giramos con cuidadete! ¡Y lo mismo otra vez! ¡Hostia, se ha hecho yo fuera! ¡Venga! ¡Todo por abajo! ¡Llevamos 17! ¡Uy! 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 ¡Joder! ¡No me pongas nervioso, eh! ¡Giria! ¡Reparto! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¡Venga! ¡Nos quedan 22! ¡Dios! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Oye cómo salen todos! ¡Dale, dale! ¡Hostia, eh! ¡Ha soltado 10 ahí en un momento! ¡Sí! A ver, ¿ahora qué? ¿Cómo te vas a meter? Estás cogiendo velocidad, que lo sepas, eh Cuando tomas velocidad, peor Vale Ha soltado 3, 4 ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Volcolbus! ¡Vamos allá! ¡Vamooos! ¡No! ¡Nooo! ¡Veinte, veintidós! ¡Veintidós! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Veintidós! ¡Veintidós! ¡Ooooh! ¡Ese es el truco, tío! Ya, ya es el truco Ya es el truco, tío, de verdad, ya está Ya está, ya, ya, voy a ganar El tirón Si otro hace tú, me lo hago yo ahora Vale Uf, qué suerte tiene, tío ¡Veintidós! 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 Veintidós 11 más, eh, ahí dentro Y... ¡Cómo a profesar, eh! 38, 43, 44 ¡Y! ¡Se lo hizo! ¡Vivan los novios! ¡Ya podemos proceder con la boda! ¡Así se hace! ¡Omnibus! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! Vale Y con esto hemos terminado Hasta el mundo 4 Que es lo siguiente Así que, chicos Este es el tercer capítulo de Omnibus ¡Madre mía! ¡Cómo vamos, eh! Si te ha gustado como he jugado, pulsa like y favorito Si te ha gustado como he jugado Y nos vemos en el siguiente vídeo Quiero un poquito más alto que igual con la música Igual no se escucha bien Pues ya no me voy Pulsa like y favorito si te ha gustado como he jugado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Hasta luego chicos